Ciudad de México, Notimex. En octubre pasada el Índice Nacional de Precios al Consumidor, IMPC, presentó un crecimiento mensual de 0.52%, con lo cual la tasa anual de inflación se ubicó en 4.90%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, destacó que en el mismo periodo de 2017 los datos de la inflación fueron de 0.63% mensual, mientras que la tasa anual se ubicó en 6.37%, de modo que reportaron bajas. La inflación anual se ubicó por arriba del consenso de los analistas de Citibank Amex, quienes esperaban un dato de 4.83%, pero la cifra de 4.90% rompe con una racha de cuatro meses consecutivos al alza. Productos con mayor incremento Entre los productos que tuvieron el mayor incremento de precios, señala el organismo, se encuentran la electricidad, el transporte aéreo, servicios profesionales, tomate verde, jitomate y servicios turísticos en paquete. Por el contrario, los productos que tuvieron las mayores bajas fueron naranja, papa y otros tubérculos, aguacate, limón, pepino, cebolla, azúcar, pollo y otras frutas. Índice subyacente Incrementó en 1.15%, al registrar un alza anual de 8.50%, y en su interior el subíndice de precios de los productos agropecuarios disminuyó 0.70%, los energéticos mientras que el subíndice de los energéticos, y tarifas autorizadas por el gobierno se elevó 2.47%, como consecuencia, en mayor medida, de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano. La canasta básica La canasta básica asimismo, el índice de precios de la canasta básica presentó un aumento mensual de 1.11%, y anual de 7.29%. En el mismo mes de 2017 las cifras correspondientes fueron de 1.91% y de 8.80%, respectivamente. Enegi también dio a conocer que en octubre de 2018 el índice nacional de precios productor, INP, total, excluyendo petróleo, presentó un incremento de 0.37% a tasa mensual, con una variación anual de 6.26%. Este resultado se compara con las cifras de octubre de 2017, que fueron de 0.94% mensual, y de 5.27% anual. Grupos de actividades por grupos de actividades económicas Los precios de las actividades primarias subieron 0.23%, en tanto que los de las secundarias como los de las actividades terciarias ascendieron 0.38% a tasa mensual. El índice de mercancías y servicios de uso intermedio, excluyendo petróleo, mostró un crecimiento mensual de 0.46%, y ubicó su tasa anual en 8.44%. Por su parte, el índice de mercancías y servicios finales, excluyendo petróleo, registró un alza mensual de 0.33%, y un aumento anual de 5.30%. Petro Ciudad de México. Guión Felipe Calderón Hinojosa, expresidente panista, analiza la creación de un partido político en 2019, ya que considera que el Partido Acción Nacional, PAN, en el cual aún milita, ya dejó de ser una opción para el país. El nuevo partido se crearía sobre la base de la Asociación Civil Libre, que encabeza su esposa Margarita Zavala. Estoy en un momento de reflexión muy serio, afirmó el exmandatario entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leib en Radio Fórmula. Objetivo de la política estoy pensando en sumarme para crear una organización política que pueda ejercer en específico lo que la política significa, vigilancia del poder, transformar a México desde la sociedad en un gobierno con normas que no necesariamente generarán el bienestar que México necesita. El nuevo partido, aseguró, daría respuesta a quienes buscan un lugar para aglutinarse, y buscar el poder para servir a los demás, además, fungiría como una escuela de ciudadanía. Hay que construir un partido político en 2019. Hay ciudadanos que se hacen la pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? Y no tienen el espacio. Lo que hay que hacer es la organización que tenga un compromiso con las metas de parámetros éticos, que se vale y no en la política, agregó. Participación de Margarita Zavala Calderón señaló que su esposa Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de México en los comicios pasados, podría participar en el nuevo instituto. En lo personal, Margarita y yo estamos en esa reflexión. Yo veo a muchos ciudadanos preguntándose qué vamos a hacer ahora y no tienen espacio, ni dónde alzar la voz, indicó el expresidente. La decisión final La decisión final de crear o no el partido, añadió, dependerá de quién gane la dirigencia nacional del PAN, la cual es disputada por Manuel Gómez Morín y Marco Cortés, este último identificado como parte del grupo de Ricardo Anaya que ha controlado el instituto desde hace varios años. Si no gana Manuel Gómez Morín la presidencia, mi decisión sería crear un nuevo partido, sentenció. Acusó que el grupo que dirige Anaya terminó con la democracia interna, cometió irregularidades como la manipulación de su padrón de militantes, y lo llevó a su peor derrota electoral. Calderón admitió algo que ya había dicho públicamente desde que, en 2015, anunció por primera vez que haría un partido político, que no será fácil y que llevará tiempo. Habrá que, pensar seriamente en crear otra opción política, así sea que tome una o dos décadas para que fructifique, declaró en enero de ese año. Guión con información de Forbes y Pro.